Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. Me llamo Sofí Berté y los voy a acompañar esta semana. Tras ser creado por el Papa Francisco, el Cardenal Ricardo Ezzatti será recibido con una multitudinaria eucaristía en la Catedral de Santiago. En una emocionante celebración a la que asistió el Papa Emérito Benedicto XVI, Monseñor Ezzatti se convirtió en el séptimo Cardenal de la Iglesia Chilena. Su regreso a Chile está programado para este martes 4 de marzo, día en que toda la Arquediócesis le dará la bienvenida con una eucaristía que se celebrará a las 19.30 horas. Estamos todos invitados. Este miércoles de cenizas, la Iglesia da inicio a la campaña de Cuaresma de Fraternidad. En 2014 la invitación es a continuar cambiando vidas, reconociendo que el aporte de cada uno y todos aquellos pequeños y grandes gestos que tenemos hacia el otro impactan en las vías de quienes nos rodean. La campaña Cuaresma de Fraternidad 2014 se desarrollará entre el 5 de marzo y el 13 de abril. Ya se iniciaron los trabajos de restauración de las fachadas de la Catedral Metropolitana. El proyecto forma parte del programa Legado Bicentenario y sus obras intervendrán una superficie total de 3.845 metros cuadrados e incluirán la reparación de las fachadas norte y oriente de ambas torres, más de 144 metros cuadrados de construcción que repondrán, entre otras cosas, la imagen de la Virgen María al centro del templo. Papa Francisco crea un organismo para coordinar todas las actividades económicas del Vaticano. Este nuevo organismo seguirá las directivas formuladas por un nuevo Consejo para la Economía formado por 15 miembros, conformado por religiosos y expertos laicos en competencias financieras. Gracias por seguir y compartir nuestros boletines. La próxima semana más noticias. ¡Chau!